Muy buenas gente yo soy Takumo y sean bienvenidos una vez más a vamos a jugar The Bains of Zelda 2 The Adventure of Link. En el capítulo pasado no me acuerdo muy bien que hicimos ya pasó un muy largo rato desde la última vez que grabé y pues eso vamos a empezar la montaña de la muerte la montaña de la muerte es técnicamente la segunda fase de este juego y la más difícil de hecho una vez que te pasan la montaña de la muerte el resto del juego es pan comido pero bueno además de que es un laberinto yo me sé más o menos el camino recuerda que había muchas cosas en este lugar así que hay que tener cuidado hablando de muchas cosas es neta bueno a la cagué tal vez espérate déjame bueno no ahorita a ver quería intentar algo pero mejor me esperaré igual no es para tanto todavía sólo fue un pequeño golpecito aunque tal vez debería reír para atrás y bueno sólo por este chucho y ya es que sé que puede que suele muy exagerado pero en este juego es mejor no recibir ningún tipo de daño Octolox Quiero una bolsa y ahora trucos vergas al final me quedé con poca magia pero no ni no 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 porque No, creo que es Ah, la puta madre Quédeme chicos, ustedes serían lo mismo que yo Y si no, pues Discúlpeme princesa Ah, mi llévalo Muere, muere, muere Lo que sea por experiencia Ay, el perro salta, este bastardo Eso es Ah, ya subí de nivel Y más ataque Fuck, golpeé el micrófono un poco Así que hay que ir con cuidado Ahí ya está Bueno, creo que ya lo mato de uno Aquí hay otro de boomerang, ¿no? Perfecto, me gusta que estamos yendo Continuo, digo, por ahora Mmm, esa ropa de allí Era importante Oh, mierda Jodiosos murcielaguitos Ah, mi llévalo que me trajo Se queda como que Como que palpitando el estúpido chuchu Ahí como que voy a saltar Voy a saltar Pero al final no saltas la perra Me da miedo acercarme Ahí está ¿Es neta? ¿Es en serio? Bueno, al menos no son los rojos Uh Vamos Elevador Camino continuo What the fuck No recuerdo si tiene que ir arriba Pero Vamos a ver que hay arriba Vamos para abajo A ver, permítanme ver mis notas ¿Dónde mierda pausa aquí? Bueno, ya que Ahí Ok, no Si hay que Seguir Pero Ajá Ahí está Bueno No hay pedo Aún tengo Buena cantidad de HP Ay, no Y lo peor de todo es que no hubiera alcanzado esa hada O tal vez sí Voy a ver si puedo agarrarle esa hada Ah, quiero matarlo, pero mejor no Vamos Ay, hay una celulada Mierda, ya no fue ¿Dónde? Ajá Ahora sí pausé Ok Ya chequé Sí, sabía que era bueno ya hacer notas de esto Porque Ay Ahora vamos a tener la muerte Es un jodido laberinto Bueno, aquí seguimos este camino Y cuidado con este puente Porque si los golpea Despídense de su experiencia Además de que Les avientan piedritas Uh Ay, mierda Bueno, la piedra no me quita experiencia Pero Él sí Hey Lo pasé A ver Quiero recordar que aquí había una especie de No tengo suficiente magia En serio No No tengo suficiente magia para Curarme Bueno, sigamos ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Morir? Es que Me falta magia Ay, mierda Creo que yo me acordé Que vienen aquí Que hay jefes fuertes Ah, esa posición la necesito Chucho asqueroso Ey Sí Ahora les mostraré un truco Oh, mierda Puedo hacer el salto A ver A ver Repitamos esto Jump Shield Huh Mierda No What? Mato al chuchu Zap Mato al chuchu Salto Ajá Y ahora Me curo Rápido La life Ahí está Ahí está Logré tener una Mantenerlo a la mitad De ambas cosas Debería ponerme Shield Podría brincármelo Pero Creo que daba 300 de experiencia Voy a intentar matarlo Au Au ¿Es en serio? ¿Está mamadísimo? A ver Shield No sirvió Mucho También ya estoy A ver Repitamos esto Sí, lamento Que tengan que ver esto De hecho Pueden adelantar Del video Si quieren Pero No hay forma De Voy a ¿Sabes qué? Corte Lo voy a intentar De nuevo con el gran salto Corte Los veré aquí Cuando lo mate Ah Bueno Ahí lo mate Solo fueron Siendo experiencia A la mierda Hay otro ¿Verdad? Sé que hay otro Ah No Perfecto Bueno No tomo tanto Sí, sí Tomo mucho tiempo ¿A quién voy a engañar? Pero pudo haber sido peor Ay, yo me había asustado No vi el camino Pero aquí está abajo Le voy a preparar el life ¿Por qué no me dejas usarla, juego? Me falta energía Tan cerca Tan cerca Es difícil sacar este submenú Así que Ahí Perdónenme si acá Al rato ven lo de ¿Quieres continuar? Ay, fuck Me llevo la que me No te vayas para atrás Imbécil Tan como muertes locas Ah Maldito Lo hiciste traición A ver Creo que si me equipo El shield Puedo hacer esto Más fácil A ver Vamos Ahí está Estoy muriendo Tenía que ser Tenía que ser Pedejo No Ahí está Coño No En serio Que esta parte Es difícil Vaya Creo que este es El video Ay, ando Este es el video De Hasta ahora Donde más se muerde En un videojuego A ver No debe haberme agachado Vaya la mierda Vámonos Ay, weón Me asusta mucho Esta basura Ay, no Oh, no Ah, pensé que iba a salir algo Y me iba a decir Ya te piché Pero Creo que vamos a la mitad Necesito encontrar magia Rápido O Voy a morir Chuchos rojos Bueno No son No puedes saltar No Ahí voy a salir de nuevo Ahí está Oh, sí Experiencia 50 No está mal Debía equiparme el chill Este se puede morir fácil Tenías que hablarte como Ahora va a haber un punto Más adelante Donde sí voy a Preferir perder la vida Y Hacer que se me recete todo Pero Para eso Aún falta bastante Ay, no No seas un amor Ah, sí Pero No Mi tobillo, perra Ahí está Uh, una posición roja Oh, yeah Prefiero tener más vida Más experiencia Más magia Uh Ay, chuchos Ay, mierda Estúpido ¿Qué eres tú? ¿Eres el malo de las tortugas ninja El rinoceronte ese? ¿O qué? ¿Qué pedo? No Ya llevo más de 14 minutos No, llevo 15 minutos Exacto Pero pues Con lo que pasó hace rato Tal vez recorten un poco Y sí Voy a recortar Porque no No voy a dejar que O sea, no lo voy a hacer perder Tanto tiempo En esta mierda Uh Ya ven Ahí, güey Bueno Ahí está Vamos bien Que no había más chuchos Por cierto Ah, se vio una haber caído Genial Oh, ya casi Muy bien Vamos Guau Ah, su puta madre Ven lo jodido que es esta parte O sea Que es la parte más difícil de todo el juego Hay otras áreas que son tipo montañas En las que vamos a Bueno, no son montañas Cuenta más como islas Pero Que es básicamente la misma idea Y no te atasca de tantos enemigos Bueno, sí te atasca Pero no son tan jodidos como aquí Ah Ay Ven ¿Cuántos pasos dimos? Nada más dimos Dos Dos pequeñas áreas aquí Y ya Sabía que los chuchos podían subir Eh, y poción Me gusta Eso es Eso es Vamos Sube chucho de mierda Bueno Ay, hijo de puta Y eso es Por cierto Si no se habían dado cuenta La idea de este video Es pasar toda la montaña de la muerte Solamente eso Salir de aquí No, a la mierda Al siguiente pueblo Eso para el siguiente video Ay, poción roja Ahí vamos Y lo logramos Salimos Mierda ¿Por dónde me voy? Ah, estos son fáciles Esos no Vamos por otro lado Ahí tenía que ser Genial Ya estaba al 100 Vete la mierda A ver Era Tenía que hacer algo aquí Bueno Supongo que Nada más me meto aquí Es que según yo Esa piedra relevante O tal vez Al confundo contrario Ay, que ped Solamente volteo Por la ventana No, a la ventana Vengan a un GNOME Bueno Vamos a curar ahora la life Porque creían que ya había acabado esto Pues no, ¿ven esas cositas rojas? Hay que matarlos rápido Se convierten en estos monstruos Y créanme, no quieren que se transformen ¿Ya vieron por qué? Ay, te voy a faltar más Esta mierda Ah, los pude matar fácil Bueno, casi Ah, me lleva la verga Estoy hasta las pelotas Una vez que pase estas partes difíciles del juego Yo estaré feliz Sigamos adelante No, no mames ¿Cómo es que tan rápido estoy tan jodido? Ah, me falta mucho Sí Y dije, ¿qué? ¿Aquí no debería haber Octorox? Ay, ay, ay Oh, mierda, aquí no hay nada Solo Octorox Bueno, sí había Octorox, pero Y ahí sí hay yo cuarto Le anoté cuarto de Octorox Pero es que, ah, lo mejor aquí continúo Pero no Era para saber Qué cuarto evitar Ah, creo que era a la derecha Sí, a la derecha Puta madre Abro, 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 abro Ay, vamos perfecto Ya casi acabamos este juego Bueno, esta parte Si se caen a la lava es perder una vida Sí lo vi, solamente creí que podría matarlo Bueno, se puede matar solo si quieres Sí, me hago para atrás porque es una embestida Hay una habilidad Que para los que juegan Smash El salto hacia abajo Ese de la espada hacia abajo Sale de este juego Y te ayuda bastante Porque ya ves que si intentas brincar Tu enemigo se va hacia atrás Con eso lo golpeas Aquí viene otro jefe ¿Cómo? ¿Cuántas veces me he curado la vida en esta mierda? Fast forward, chicos Vamos, vamos Ahí está, ahí está Perfecto Lo logré Y ahora tenemos El martillo ¿Y ahora qué? Pues ahora hay que salir de nuevo Ahora sí hay que ir a la piedra Creo que Voy a cortar esto Sí, no sé cuánto tiempo lleve de video En serio No sé cuánto tiempo llevemos Pero Creo que debería Voy a cortar, ¿listo? Sí, voy a cortar Los veo allá donde está la piedra Ay, de preferencia Maten a este bastardo No hagan como yo Que me lo brinqué Ok, creo que ya de aquí salgo Y listo Le presionamos A y se rompe Ya tenemos esta cosa Que es como una versión más grande De energía Es como una hard piece Un fragmento del corazón Sí, una hard piece Pero con la magia Creo que ya lo había dicho Y pues Bueno, creo que aquí le voy a dejar el video, chicos Porque ¿Cuánto tiempo llevo grabando? Llevo 27 minutos Bueno, técnicamente aún no acabamos la montaña de la muerte No, vamos a seguir avanzando Hay que ir hacia esa cueva Ay, fuck Ahí está De aquí salimos Ya esto es tan fácil Ya casi llegamos al pueblo De hecho voy a salir de esta montaña de mierda Y aquí le dejaré el video Aún en bastantito que puedo Sí, vamos a ver No, ya mejor le llevo al pueblo Ya quedó muy largo Y luego Ya no puedo hacer nada más ¿No había aquí una especie de puente? Creo que lo estoy confundiendo con otra parte Ah, aquí está, perfecto El pueblo está al otro lado Es fácil, simplemente Vamos a llegar al pueblo Y ahí muere ¿Mandó estos bastardos? Disculpen si el comentario No está saliendo como yo quisiera Pero pues normalmente Se me es interrumpido Cada vez Y listo No fue la gran cosa Ya pasamos lo más difícil Que fue la montaña de la muerte A partir de ahora Va a estar difícil Pero no imposible Me voy a la mierda Me voy Shield Ahorita la magia ya no me importa En el pueblo me voy a curar todo Fuga Ah, pensé que podría Esquivarlo con mi escudo Mejor de hecho protegerme con el escudo Creo que más adelante Conseguiremos el escudo mágico Y el pueblo creo que está por acá arriba Si mal no me acuerdo Fuga Aquí está el pueblo Por aquí No sé Ahí está Eso es Eso es Eso es Eso es Uff Listo Sean todos bienvenidos a Harobo Of town Of meedo Harobo Creo que lo estoy pronunciando mal Pero bueno Aquí no vamos a dejar el video En el próximo episodio Vamos a jugar de la instrucción Zelda 2 Ya no entró Blink Veremos qué onda Yo me voy a curar Y ya De hecho creo que lo va Le voy a seguir de una vez Pero bueno Eso es de todo Yo soy Takumo Y bye ¡Suscríbete!